Hola chicas y chicos de primero de bachillerato, bienvenidos a Repasando Biología y Geología, la plataforma digital creada por el Departamento de Biología y Geología del Colegio Peñafor, con la que tendremos un material de refuerzo con el que preparar mucho mejor las actividades y exámenes que realizaremos a lo largo del curso. Comenzamos con la unidad 4, metamorfismo y tectónica. En esta unidad estudiaremos cuáles son los factores que van a producir distintos tipos de metamorfismo, las principales rocas metamórficas que podemos encontrar, los usos que le damos a nuestra sociedad a las rocas magmáticas y metamórficas, así como los principales esfuerzos tectónicos que ocasionan deformaciones en los materiales. Siguiendo esta línea de las deformaciones, hablaremos de los pliegues y de las fallas. Conociendo ambos tipos de procesos, podremos interpretar cortes geológicos para estudiar las estructuras geológicas más en profundidad. Y acabaremos el tema hablando de la sismicidad y los diferentes riesgos que originan. Comenzamos hablando sobre el metamorfismo, concretamente sobre los factores que van a determinar el metamorfismo. El tipo de metamorfismo que se produzca va a venir determinado por estos cuatro factores que vamos a comentar. El primero de ellos es la presión litostática, es decir, el peso que ejercen las distintas capas de estrato sobre los materiales, sucesivamente, de manera que los materiales más profundos están sometidos a mayor presión que los materiales más superficiales. A mayor presión sobre un material, va a disminuir su porosidad. El siguiente factor que vamos a comentar son los esfuerzos dirigidos, los cuales compactan y deforman el material. El tercer factor es la temperatura, la cual es fundamental para que se pueda formar una roca metamórfica, pero esta temperatura nunca debe alcanzar el punto de fusión del material o roca en cuestión, porque, en ese caso, ya no tendríamos una roca, sino que se habría convertido en un magma. Y el cuarto factor que determina el metamorfismo es la presencia de agua, concretamente los iones en disolución de este agua. Una roca metamórfica, a simple vista, es fácilmente reconocible, ya que el metamorfismo induce cambios en el aspecto de la roca. Concretamente, vamos a ver cambios en su color, pueden aparecer unos bandeados característicos en algunas rocas. También va a cambiar su densidad al desaparecer los poros, debido a esa compresión, la roca va a ser más densa. También va a modificarse su tenacidad, es decir, la roca va a ser más difícil de fracturar, debido a esa compactación que la ha hecho más consistente. Y, por último, vamos a ver también cambios en su textura y estructura. A continuación, vamos a ver los dos tipos de estructura característicos del metamorfismo. Comenzamos hablando de la estructura laminar, la cual se produce debido a esfuerzos de presión, los cuales facilitan que los cristales de hábito planar se orienten en una dirección preferente, presentando foliación. Como vemos, en estas imágenes, aquí tenemos el ejemplo de una mica, un mineral de hábito planar, cuyos minerales, tras someterse a un esfuerzo, se han orientado en una dirección preferente. El segundo tipo de estructura es la estructura granoblástica. En este tipo de estructura no vamos a encontrar cristales planares durante el proceso de blastesis. El proceso de blastesis es el proceso por el cual los minerales van creciendo hasta formar granos minerales, a los cuales llamamos blastos. Si observamos esta imagen, podemos ver un ejemplo de roca con estructura granoblástica. Esta cuarcita es una roca metamórfica que, a la luz del microscopio petrográfico, presenta este caos mineral, los cuales no están orientados en ninguna dirección preferente como sí ocurría en el caso de la mica. Vamos a encontrar distintos tipos de metamorfismo dependiendo de las condiciones a las que se somete a la roca, es decir, a las condiciones de alta presión, alta temperatura o a una combinación de estas dos condiciones. Estas condiciones que hemos comentado van a producirse fundamentalmente en dos lugares del planeta, en bordes de placa y en puntos calientes o zonas cercanas a los mismos. Vamos a encontrar cinco tipos de metamorfismo, concretamente el metamorfismo regional de alta presión, metamorfismo dinámico, térmico o de contacto, metasomatismo y el metamorfismo regional dinamotérmico. Comenzamos hablando del metamorfismo regional de alta presión. Como su nombre indica, la presión va a ser fundamental en este tipo de metamorfismo. Lo que estamos viendo en esta representación, en esta imagen, es un plegamiento, una compresión de materiales originada en un prisma de acreción, que si recordamos surgían en zonas límites convergentes entre placas litosféricas. Estos materiales se están comprimiendo y están sufriendo una deformación debido a la presión, como es el caso de la roca de esquistos. El metamorfismo dinámico se produce en zonas de fallas en las que hay un movimiento. Podemos ver aquí, en esta representación, como aquí teníamos una serie de estratos que van a ver cambiada su estructura debido a esta zona que se encuentra en movimiento. Estas rocas tendrán una estructura granoblástica y como ejemplo tenemos a la milonita o brecha de falla. El metamorfismo térmico de contacto se produce, como su nombre indica, debido a la temperatura. Cuando nos encontramos cerca de una cámara magmática se irradia calor en una aureola metamórfica de contacto. Es decir, las rocas o sedimentos afectadas por este calor que proviene de la cámara magmática van a sufrir cambios. Cambios en su estructura convirtiéndose en rocas metamórficas, las cuales en este caso van a tener también una estructura granoblástica, al igual que en el metamorfismo dinámico. Como ejemplo podemos nombrar a la roca corneana. Similar al metamorfismo térmico de contacto tenemos al metasomatismo, el cual también se produce cerca de una cámara magmática. Pero en este caso se produce este metamorfismo debido a filtraciones del líquido de esa cámara magmática. Como vemos, los materiales que había alrededor que se ven afectados por estas infiltraciones de líquidos van a cambiar su estructura convirtiéndose en rocas metamórficas como es el caso del SCARN. Finalmente hablamos del metamorfismo regional dinamotérmico. En este tipo de metamorfismo vamos a encontrar dos factores predominantes la presión y la temperatura. Estos dos factores van a ser muy intensos en este tipo de metamorfismo que se da en zonas de subducción. Hay una gran presión debido a la placa subducente y una gran temperatura debido a esta fricción que se va adentrando cada vez más en el interior de la Tierra donde las temperaturas van en aumento debido al ardiente geotérmico de nuestro planeta. Las rocas generadas en este tipo de metamorfismo presentan foliación al igual que las generadas en el metamorfismo regional de alta presión. Como ejemplo del metamorfismo regional dinamotérmico tenemos las pizarras los esquistos y los neises. Pasamos a hablar de la clasificación de las rocas metamórficas. Sabemos que el metamorfismo produce una gran variedad de rocas metamórficas las cuales vamos a clasificar según su composición mineralógica y su estructura. De esta forma vamos a encontrar dos tipos de rocas metamórficas las rocas metamórficas con foliación y las rocas metamórficas con estructura granoblástica. Podremos diferenciar qué tipo de estructura tiene una roca metamórfica observando con el microscopio petrográfico. Dentro de las rocas con foliación que son las primeras que comentaremos vamos a tener como una de las más características a la pizarra la cual se produce con un metamorfismo suave de la roca arcillosa. A medida que aumentamos el metamorfismo vamos a encontrar a los esquistos. Es un metamorfismo más intenso de una roca arenosa y arcillosa el que origina estos esquistos. Y finalmente con un metamorfismo muy fuerte muy intenso de una roca arenosa y arcillosa vamos a encontrar alneis. Pasamos a hablar de las rocas con estructura granoblástica. En este grupo de rocas metamórficas una de las más características es la cuarcita formada por un metamorfismo de arenisca rica en cuarzo. También nombramos al mármol muy utilizado en nuestra sociedad y es formado por un metamorfismo de caliza. También mencionamos a la roca corneana debido a un metamorfismo de contacto de roca rica en cuarzo. Y por último mencionamos a la brecha de falla producida en un metamorfismo dinámico que se da como hemos comentado anteriormente en planos de falla. Si observamos todas estas rocas al microscopio petrográfico observaremos que en todas ellas la estructura es claramente granoblástica es decir los minerales no están orientados en ninguna dirección preferente. Pasamos a hablar de los usos de las rocas metamórficas y magmáticas. Estas rocas son utilizadas en nuestra sociedad como materiales estructurales en la construcción también son utilizadas como áridos los cuales se utilizan para afianzar taludes los bordes de las carreteras o de las vías ferroviarias y también son empleados estas rocas como elementos decorativos ya sea para realizar esculturas bancos lápidas etc. En estas imágenes podemos observar alguno de estos usos que he comentado por ejemplo hay casas tradicionales que poseen un tejado formado por esquisto y pizarra aquí tenemos un ejemplo de un banco formado fundamentalmente por granito y aquí tenemos una fotografía de la fuente del patio de los leones de la alhambra que está realizada con mármol todas estas rocas se obtienen extrayéndolas de canteras que son minas al aire libre para la extracción se emplean potentes taladros y posteriormente estos materiales extraídos son cortados y lijados en las proporciones que se requieran en los denominados talleres de cantería comentamos los esfuerzos tectónicos primero debemos conocer qué entendemos por tectónica la tectónica es la parte de la geología que estudia las deformaciones de las rocas por esfuerzos de compresión y distensión vamos a encontrar tres tipos de comportamientos en los materiales los materiales pueden tener un comportamiento elástico como por ejemplo el acero esto quiere decir que van a recuperar su forma original cuando cese el esfuerzo también el material puede tener un comportamiento dúctil como la arcilla mojada una vez la deformamos no va a recuperar su forma original y por último un material puede tener el tercer tipo de comportamiento comportamiento frágil como la cerámica una vez sometida al esfuerzo nunca va a recuperar su forma original tampoco la diferencia entre un material dúctil y uno frágil es que el dúctil se deforma mientras que el frágil se rompe existen diferentes factores que van a determinar el comportamiento de las rocas el primero de estos factores es la presión litostática cuanta más presión más dúctil va a ser el material el siguiente factor es el contenido en fluidos del material a más fluidos más dúctil ahora hablamos de la temperatura otro factor que influye cuanta más temperatura más dúctil va a ser el comportamiento de la roca y finalmente el factor de la duración del esfuerzo implica que esfuerzos bruscos van a favorecer comportamientos elásticos o frágiles mientras que esfuerzos lentos van a favorecer el comportamiento dúctil comentamos el caso particular de las ondas sísmicas las cuales son un ejemplo de esfuerzo brusco producidas en un terremoto que causa un comportamiento elástico de los materiales que atraviesan es decir se ven deformados durante el tiempo que la onda sísmica pasa por ellos pero al cesar esta fuerza van a recuperar su estado original comportándose de esta forma de modo elástico recuperando su forma original pasamos a hablar de los pliegues y las fallas los pliegues son formados por esfuerzos de compresión que comprimen los diferentes materiales o estratos del suelo estos materiales van a tener un comportamiento dúctil ante un esfuerzo de compresión en esta imagen podemos ver representados los principales elementos de un pliegue en un pliegue estos materiales podemos diferenciar las charnelas que son la zona de mayor curvatura que presenta cada uno de los estratos o capas que componen el pliegue si unimos todos los puntos de charnela obtenemos el plano axial los flancos son las zonas que quedan a ambos lados de la charnela por otra parte mencionamos el buzamiento que es el ángulo que forma el plano del estrato con la horizontal seguimos hablando de ángulos y hablamos de qué es la vergencia es el ángulo menor que forma el plano axial con la vertical este ángulo de aquí finalmente comentamos el núcleo es la zona más interna del pliegue debemos diferenciar dos tipos de pliegues anticlinales que tienen esta forma de A y sinclinares que tienen esta forma de U dependiendo de la posición del plano axial vamos a diferenciar distintos tipos de pliegues tendremos pliegues rectos si el plano axial está vertical siendo ambos flancos simétricos también encontramos un pliegue inclinado si el plano axial forma con la vertical un ángulo menor de 45 grados en rodilla si este plano axial forma un ángulo de 45 grados con la vertical y recumbente si el plano axial forma un ángulo de 90 grados con la vertical cortándola de forma perpendicular pasamos ahora a hablar de las fallas a diferencia de los pliegues que tienen un comportamiento dúctil las fallas tienen un comportamiento frágil y se producen por esfuerzos de compresión o distensión existiendo un movimiento no debemos confundir las fallas con las diaclasas las diaclasas son fracturas en los materiales que no presentan movimiento a diferencia de las fallas que sí que son fracturas con movimiento en esta imagen podemos ver representados los principales partes de una falla en una falla podemos diferenciar dos labios un labio hundido y un labio levantado el plano de falla es el plano de rotura sobre el que se produce el desplazamiento de estos dos labios la distancia que se han separado los dos bloques durante el movimiento es conocida como salto de falla finalmente comentamos el buzamiento es este ángulo menor que forma el plano de falla con el plano horizontal podemos diferenciar distintos tipos de falla una falla directa producida por esfuerzos de distensión donde los bloques se alejan una falla inversa producida por esfuerzos de compresión donde los bloques se acercan y una falla de desgarre producida por esfuerzos de cizalla donde no hay ni un labio levantado ni un labio hundido sino que ambos labios están a la misma altura y se desplazan de forma horizontal sobre el plano de falla pasamos a hablar de los cortes geológicos un corte geológico es una sección del terreno en la cual se muestran las unidades geológicas y las estructuras tectónicas que las afectan si estudiamos un corte geológico de una zona vamos a poder averiguar el orden en el que han pasado o han acontecido los procesos representados en él estableciendo de esta forma una cronología o historia geológica de esa zona por ejemplo la historia geológica de este corte sería la siguiente primeramente se depositaron siguiendo el principio de estratificación horizontal los materiales H G F E D y C una vez se depositaron debido a esfuerzos de compresión se originaron una serie de pliegues en estos materiales tanto anticlinales como sinclinales posteriormente a este esfuerzo de compresión sucedió un segundo esfuerzo también de compresión que fracturó estos materiales ya que ocasionó la aparición de una falla esta es una falla inversa producida por esfuerzos de compresión como vemos tenemos un labio levantado y un labio hundido posteriormente a la aparición de esta falla se sucedió la deposición de los materiales B y del material A en último lugar de manera que el material A es el más moderno hasta la fecha el hecho de que no encontremos restos de materiales B ni A en esta zona sugiere que sufrió un proceso de erosión superficial debido a los agentes geológicos externos que causó la pérdida de estos materiales A y B en esta zona dejando al descubierto las capas D E F y G encontrando estos materiales en la superficie Finalmente acabamos el tema hablando de los riesgos causados por la sismicidad Como todos sabemos las ondas sísmicas se generan en el epicentro de los terremotos y pueden causar diferentes tipos de procesos destructivos Uno de los que más conocemos es el de desplome de construcciones Si los edificios no tienen un buen diseño una buena construcción una buena arquitectura puede que no estén preparados para soportar las sacudidas de un terremoto y acaben derruyéndose y sepultando bajo sus escombros a las personas que habitan en esa localidad Las ondas sísmicas de un terremoto también causan el colapso de infraestructuras es decir los conductos de agua de gas el cableado eléctrico etc. También otro riesgo son los corrimientos de tierras los cuales se producen por la pérdida de consistencia en el suelo Finalmente otro de los peores riesgos que pueden acontecer debido a un terremoto son los tsunamis Un tsunami se produce cuando ocurre un seísmo o terremoto en el fondo marino generando enormes olas que al alcanzar las costas tienen efectos muy destructivos Finalmente comentamos el riesgo sísmico en España en el cual destacamos estas dos regiones la región del sureste peninsular que abarca Granada Murcia Málaga etc. debido a la sutura que existe entre la placa de Alborán y la placa ibérica que como bien sabemos debido a su colisión en el pasado originaron el sistema bético las béticas en España Esta zona actualmente tiene riesgo sísmico Del mismo modo también presentan riesgo sísmico las Islas Canarias Sin embargo esta sismicidad es debida a la actividad volcánica que presentan la actividad volcánica que ha originado estas islas No hay registros de actividad sísmica en las Islas Canarias pero eso no quita que sí que exista riesgo de que suceda un terremoto en el futuro No hay